Gracias. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Welcome. Good afternoon, sir. Good afternoon. Today, I will take the diseases of kidney, renal diseases, kidney, how many diseases of kidney? Yes, but first, 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 renal stone, renal failure, carcinoma kidney. Nephrotic nephritis. What is wrong? Yes. It's done. Finish. Polycystic kidney. ARF, CRF. ARF, CRF. Very good. ARF. Atropy. Kidney atropy. Kidney atropy. Very nice. ARF, SO, y 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 de aquí adenovirus nephritis alagie syndrome alcaptomuria alport syndrome alstorm syndrome amyloidosis anca vasculitis related to endocarditis and other infections amyloidosis angio-myoliola coma anti-tnf alpha-therapy related glomerulone aprytis apol1 mutation apparent mineral mineral o corticoid excess syndrome syndrome kidney disease disease c1q nephropathy c3 glomerulopathy c3 glomerulopathy with monoclonal gammopathy crime kidneys ectopic kidney ectopic curator edema swelling h a n a c syndrome the better renal syndrome they were hyper calcemia hyperkalemia hypermagnesemia hypernatremia hyperolapsuria chitnesary diseases and tiki nephrotic syndrome osmetic diuresis osmetic nephrosis porotic aciduria orthostatic hypotension orthostatic proteinuria reigning mutation and autosomal dominant tubule low intestinal kidney disease a resect osmostate renin citritin prequel cf cesarei syndrome sickle cell nephropathy tifro syndrome trinch nephropathy trichinitis trichinitis tuberculosis venator urinary tubular dysgenesis tuberemia tumor lysis syndrome trichinitis yes so these are the diseases of now it is the most common disease que es la neprotec syndrome, renal calculi, acuatorial failure, nepritis, urethritis, cystitis. So, today we will see the disease of kidney and the most common disease that is the necrotic syndrome, one of the diseases from this big list. But, there are so many diseases in the kidneys, near about 500 and in all diseases, we will see one thing in the patient and that is the, yes, say, abandoned, deserted feeling, abandoned donate, filling, or four-second filling. This is the conflict of kidney. But, the conflict of kidney. How do you get out of the patient? How do you get out of the patient? So, when you get out of the patient, the patient is getting out of the patient. So, the patient is getting out of the patient. And, um. How do you get out of the patient? How do you get out of the patient? ¿Qué es lo que se trata de la lengua? y tenemos que decir que no hay disease es como un solo se hubo ¿Qué es lo que hay que nos afecte? ¿Qué es lo que nos afecte? Porque de 4 segundos. So, para que nos guste el proceso de todo el proceso, ¿Qué es lo que nos guste? ¿Qué es lo que nos guste? ¿Qué es lo que nos guste? First, qué hacía, qué hacía psychotec, then psiquiatría. Cuando una enfermedad hacía el sufrimiento, qué hacía el sufrimiento? ¿Qué hacía el sufrimiento? Eso es el sufrimiento de la persona. Cuando una enfermedad hacía el sufrimiento, ¿qué hacía el sufrimiento? ¿Cuál es el sufrimiento? No, direct four-second filling. No, porque most of the kidney diseases related to blood pressure, heart, drug therapies. So, when the kidney function disturbed, become irregular, then that patient suffers with some type of anxiety, fear, timidity, anger, irritation. And that's why the kidney suffers so little. So, the disorder is disturbed, the function is disturbed, because of that anger, anxiety, timidity. Then, when the anxiety, anger is compensated, that there is no such thing, such things are happening, such things are happening, such things are happening, such things are happening. So, if it is a patient, then that patient goes into accumulation, irritae mass, psychotic stress. Yes. 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 And then, that patient on treatment, Now, Otherwise, Life, Long, These things we do not have. entonces la ansiedad y anger se aparece y acumulación esta acumulación que comenzó es decir que hay 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 y el cuerpo que el cerebro dicen los dedos a suena por30. Ase se le hace muy fuerte y suena, y se le hace fuerte y suena, esta es el medio de la calor. Así que el cerebro ha ayudado a ser para poder ayudar a suena. Este es el movimiento de la cabeza. Entonces, los ejércitos, fue así que grados. se acabar con, la encumulacióncraft a cada vez que el pedido es una se desmata a veces el espacio ya ser Comment. Ahora ya, cerde de dulce сердito y cuando! Estabas de la gay detrás de la atención Ahora hay una desmata en una de problemas. ¿Cómo que ya? y de mar a paro pedi mahen face pedi mahen fish of camori so dheera 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 he become despair and afterwards jaisé despairness that means he is losing the hope of survival or kidney samaj jatiye ab yeh soch raha hai kise marna hi hai then kidney the most important factor that is the albumin protein lost karna lost karna shuru kar dhe jaisi kidney protein allumin lost karthi hai urine me investigation me protein present that means kidney goes into destruction jai otee teyri jia hai to risk here ho ga ya ab mai komanai hai to llo he is destruction star en este mismo que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que es deseretate entonces 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 en la vida Albumin Protein. Pero cuando se prescriba para la neprotecura, ¿qué debería ir primero? Loss of Albumin and Protein in Urine. Loss of Albumin and Protein in Urine. So, Abandoned Filling, 4-second Filling, Kidney Gates Affected. So, every type of person, every type of patient, every type of age of patient, we see in old age, we have a renal neprotec syndrome, in young age, adult age, children, ladies, ladies. So, the 4-second Abandoned Filling, that means, left alone, left without any help, left by himself, deserted 4-7 feeling, neglected feeling, appreciated not. So, these are the conflict, emotions and rubrics. And also, there are a lot of rubrics, because there are so many leads to disease, so rubrics also need to be able to have a repertory. Repertory में, हमें, क्या-क्या ढूणना है? Only 4-second Abandoned Filling, एक रूब्रिक पे, आप Kidney Gatesis के लिए Prescribe नहीं कर सकते. आपको हर patient के history के साथ, इसके emotions के साथ, इसके feelings के साथ, इसके attachment के साथ, यह understand करना होगा, कि इसके अंदर क्या अलग है? क्या different है? हर case में आपको 4-second feeling, यह एक ही रूब्रिक लेके नहीं चलना पड़े हैं. कोई patient होगा left alone, कोई patient होगा left without any help, left by himself, खुद की वज़े से भी हो सकता है. एक अदा person है, जो खुद को बहुत underestimate करता है, that means, खुद के लिए बहुत अकेला पन मैसुस करता है, तो अलग चीज़ होगी, कोई उसे अकेला गिराता है, वो अलग चीज़ होगी. So, deserted four-second feeling, neglected feeling, कोई person है, deserted feeling है only, हर patient में आपको अलग-अलग ये देखने को मिलेगा. So, जैसे कि जो सिपलेटिक कंडिशन होती है, कि एक अदा person होता है, when he lost his hope, when he become hopeless, जैसे कि फिश आउट आप वाटर, फिश को आप पानी से बाहर ने कालो, तो जैसे दडबती है, तो ऐसे जो patient है, जैसे कि अब मेरे पास एक necrotic syndrome के case आई थी, एक lady थी, उसने actually उसका low marriage हुआ था, low marriage होने के बाद उसे एक लड़का हुआ, और husband उसके service करते थे, ये housewife थी. कुछ दिन लड़का होने तक उनका बहुत अच्छा चला, लेकिन उनके parents ने, husband के parents ने उन्हें accept ही नहीं किया था, इसलिए ये दों नहीं रहते थे. फिर दीरे-दीरे relatives से acceptance आने लगा, उसके husband के relatives ने उनको accept करना शुरू कर दिया लड़का होने के बाद. फिर दीरे-दीरे husband का उनकी तरफ मिल जूलना, बाते करना attraction बढ़ते गया family के तरफ, family से उसका जाना आना ज़्यादा हो गया, तो फिर इसको ऐसे लगता था कि यार अभी ये मुझे उतना नहीं चाहते, अब मुझे थोड़ा सा neglect कर रहे, अपने family के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे, तो उस चीज के लिए उसके मन में insecurity, anxiety आना शुरू हो गई, फिर blood pressure tart हो गया, diabetes हो गया, एंगर suppress, emotion suppress की अजय से, तो कि भूल नहीं पाती थी, फिर husband की transfer होगी, और husband की transfer होने के बाद, शिफिर अब मैं अकली होगी, क्योंकि वो person सुब अच्छे बज़े निकल जाता था राक्तु जारा बज़े आता था, दिन बर alone, अकेली, कुछ दिन बाद दोनों में इस बाद को लेके जगड़े शुरू होगे, जगड़े के बाद, बाद divorce के आ गई, फिर आज बढ़ने सोचा है मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तब इसने बोला कि मैं divorce नहीं तूंगे, आपको दूसरी करना है करो, फिर यह completely separate हो गई, अलग हो गई, बच्चे की बढ़ाई यह वो सब कर्चा कुछ जॉब करके, प्राइवेट हो करके वो संबालती, बिच बेज में हजबन का आना जाना था, यह separate होने के बाद कुछ दीन, कुछ साल अलग हो गई, तो इसके मैके से थोड़ा बहुत उसे support मिला, लेकिन उसके भाई का मैरेज होने के बाद, इस support completely stop होगा, then she become completely disappear, क्योंकि उसके diabetes, hypertension, thyroid problem, उसके तो इसका खर्चा, बच्चे के बढ़ाई का खर्चा, बाड़े का घर, यह सब बहुत परेशान होगे, she actually wants help from relatives but nobody healthy, helper, then she become completely despair, deserted, that condition was fish out of water, यह ओ नेपरोटिक स्ट्रॉम, रिनल फिल्योर, किद्नी फिल्योर के हर पाईट्ट के लाफ में यह स्टे जाती है, when they become completely despair, deserted, hopeless, तब अल्यमीन लॉस उना स्टाट होगा, yes, so, this is why Dr. Vijaykar sir, always say, fish out of water, out of tank, yes, so, 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 these are the rubrics for four-second filling, abandoned filling, disused, derelict, vacant, vacated, rejected, disoled, four-second, four-gotten, discarded, avoid, empty, when they become, feels empty, neglected, ignored, ignored, so, derelict, means, third one, derelict, yes, आपने मेनिंग लेक्ले ना स्का, okay, unattended, junkied, untended, then, untended, sorry, untended, waste, debt is on it, refuse, shabby, idle, cast off, when people cast off, लोग भी उसे, हलब कर देते हैं, उसमें, उसको अखेला गिरा देते हैं, है ना, इसको हम मराटे में बोलते हैं, वाड़िक टाक ने, कि कोई किसी इसके साथ बात नहीं करेगा, बोलते हैं a. कश्ट आथ, और नहीं है, आप्रेश्ट नॉट, आप्रेश्ट नॉट, उसमें गिरा किसी इसको अवर्ट नहीं है प्रैश्ट नियॉदूम्सिका या मन्ना आपार देते हैं, ¿Qué es lo que pasa con el paciente? So, some expressions of patient, ¿qué tipo de paciente? En un ejemplo, en base, ¿qué tipo de paciente se puede saber? ¿qué tipo de paciente puede saber? Entonces, ¿qué tipo de paciente se puede convertir? ¿Qué tipo de paciente? As I was born, suppose the patient is a child, so in children, in students, I was born eight years after my sister, I was, as I was born eight years after my sister, I was considered a mistake in the family. Behal se parents, ki ye samashti hai, ki ya phir bacho ke sámeni aysa ból djeti, ki me te kuo payda nahi kalti tii, to achha hota ta, te kuo jenam nahi djeti tii, to achha hota ta, humare ko lardka chahiye ta, tu lardki ho, amne baut kooshis ke, ki ya isko gira nahi ki, peki ni giri nahi. Baad mein bachcha hota hai, second to, lardke ka baut laad piaar hota hai, o lardki ka nahi. So this is that, patient feels, aray yaar, baad badi galti hovei ki, maine janam diya. Mai is family mein, is ghar mein kiw payda hoi? This is the feeling of patience. Even surrounded by people, I feel all alone. I don't fit in this world. Yes. These are the expressions of patient. I don't think anyone cares about me. I feel totally invisible in this world. Yes. I feel totally lost without my husband. Jo maine case dikha, abhi pataya. Jabu se us chiz ka bohat pachata huwa, remorse huwa ki, mahi kiw separate hui mere. That was this feeling. I feel totally lost without my husband. O jaisa bhi ta, jow bhi ta, jaisa bhi ta, acha ta. Inhii galti ho goe hi, baad meh samaj meh. pero el valor se crece muy grande si lo hacemos pero el valor se viene pero el valor se crece muy grande y eso sí sí so I feel totally neglected no one pays attention to me I feel totally neglected. No one pays attention to me. My father was hoping I would have been a boy. My parents always favored my sister. The whole life I looked to be loved. No matter what I do for everyone, it all ends up being against me. Yes. No one ever think about me. So these are the feelings of patience. I am exactly a feeling. Sir, here are the feelings of patience. Yes, please. Tell me. Tell me about this. I was a boy. I was a boy. For example, this is a common feeling. So there is no feeling. So we need to take this as a delusion? Or an element from? Yes, I am sorry. 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 Yes, sir. I am sorry. I am sorry. I am sorry. En la investigación se trata que la proteína y la albumin es la 4+, 5+. Entonces, si la proteína y la albumin es la presenta, ¿qué debería de hacer primero? ¿Qué debería de hacer primero que la proteína y la albumin es la problemática? Entonces, si el Cretanin level aumenta, BUN aumenta, o el Caste Seed en la Urena, ¿Tab lo que haga? AIDS, ¿Qué, lo que se trata? ¿Qué tiene que ser importante? ¿Qué puede ser? ¿Sabe, el Cretanin? ¿Te lo que se trata? ¿ThenBretane? ¿Qué es lo que se trata? Then Cretanin Should go down Then BUN Blood Uriah Nitrogen Cretanin And Blood Uriah Nitrogen It is less dangerous Than Albumin Protein Yes But if the urine Investigation shows the first cells Blood So Blood Blood cells RBCs stop first Then first So because In Neprotic syndrome First comes into Suhra Albumin Psychotic And if there is Cast Present in urine Then cast Comes into Settilative So Aease cases me Albumin se Pahele Cast clear Then Albumin Then Cretanin Then BUN Our last Mayfid First Sets So this is The Pairing Log In Myosom If you cast It is the Sign of Destruction Cast in Curing It is the Sign of Destruction So if Casp Disappear From Urine It shows That The Cicletic Myosom Is Getting Reverse We Should Not Interfere Yes Suppose A Remedie Deed Patient Urine Me Cast Then Remedie Neck Casc Chalic Jai Or Cretanin Blood Urine Nitrogen Bath Gai Even Bath Gai Cretanin Bath Gai Then Hum Thode Anges Ho Jate Array Cretanin Nuhi Bandha Chahe Perion Nuhi Bandha Chahe Or I Say Time Peer Hum Galti Kar Dete If We Change The Medicine Or Repeat The Medicine Or Change The Potals Is Sab Se Vardy Galti Ho I Say Time Peer No Change In Medicine No Change In Potency Or Repetition Of Medicine Us Puri Case Spoil Ho Jai I Say Case Me Kabhi B Kuch B Interfere Karna Nain Wait And Watch Casc Chal Gahe That Is Sip Aletic Destruction Maha Pest Talk So It Shows That The Sipolitic Myasm Is Getting Reversed We Should Not Interfere Even If All Other Parameters Are Shooting Up Like Albumin Increase In Urine And Serum Cretanin Also Increase Albumin Bha Gahe To B Wait And Watch So Disappearance Of Caste In Urine Is Due To Sipolitic Trait Getting Reversed While The Other Parameters Are A Laser Avene Yes These Are Laser Danger Caste Is More Danger That Means It Shows That The Destruction In Kidney Nepron So In Such A Case The Patient Is Bound To Improve If The Curative Action Of The Remedy Is Left Undisturbed Without Reputation Of The Same Remedy Or Describing A New Remedy Only Keep The Patients Wet And Watch Because Pathological Diseases Which Are Very Carefully Treated Carefully Only Patient Can Albuminuria Com Ho Gaya Proteinuria Com Ho Gaya Cure Ho Raha Nain a por bar patient urine examination micro examination or is she what they say doctor Dr. Pratul Vijayakastar ne jo miasm me addition, sorry, herring's law me addition kiya, that is the reversal of the miasm. From syphilitic to psychotic, psychotic to Sora or from syphilitic to Sora or psychotic to Sora. So, our remedy is this type ? in nephrotic senses. Yes. sí 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 y se entonces todos los casos de magnitud delusión y por ser son rubricas por vosotros de patient de feeling emotions expressions de cosa que de neproótipo syndrome que de solves facil por easy si si y si tu ¿Qué es el Dr. Priti? la y ahora es totalmente helpless, entonces la cadena va en la neoprotec syndrome. Por ejemplo, hay psoropsycho-sipuletic condition de la paciente, por ejemplo, sipletic condition de la paciente, por ejemplo, sipletic condition de la paciente, por ejemplo, sipletic delusion status. ¿Qué es lo que se ha dejado? Que no hay nada, no hay nada, ahora no hay. Ahora está bien morando. No, no hay que se ha dejado. Decer, despares, y hopeless. Helpless, así. Así en este condition. ¿Cómo se ha dejado en el desilusion? ¿Qué es lo que se ha dejado en el desilusion? No. pero en ese sentido es la delusión entonces tenemos que tener una delusión ¿sí? Sir, este es un percepción también es un percepción también como si es verdad el elemento de la delusión ¿no es así? síndrome it is a chronic disease so no elements wrong okay yes sir kubhi-kubhi patient bulti ki dead desire is magyamma marjana chai magyar isma kubhi-kubhi koji bulta ki nahi sir mahi bachi jauunga basthoda so try karengi saris me kaya s'man hope bhi hai hopeless bhi hai na hope bhi hai hopeless bhi hai es optimista y 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 es para que que el chayo de los niños se han desarrollado en la historia. no las no a a a y 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 no y luego si 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 y y y que ahora es lo que ocurre con esa mental emotional factor aquí ya que ahora es lo que ocurre yo que yo voy a condition hay y que factor es con considerado si considerado si hay que ver lo que nosotros si nos vamos a ver que le repite de remediato es que se me ocurriendo microscopy que eso es que. ¿Era que es la diferencia? ¿Quién es que la diferencia? ¿Quién es la diferencia? La diferencia es el problema. Es el problema es el problema. Es el problema de acúmulation, lo que significa la inseguridad y la inseguridad. es ¿Qué es el conflicto de G.B. Stone? 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 y el conflicto de la mayoría 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 de las ¿Qué es lo que ocurre para el Urdhra? Psicotic, fear, insecurity. ¿Bed waiting? ¿Bed waiting? ¿Bed waiting becomes simple, ¿verdad? ¿No? 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 Gracias.